Hola, Michael Mayer para estos pescadichos, ¿viste? Los rascabichitos estos, los intocables de los iluminados, ¿viste, cabrón? Los muertos mueren por mí, los muertos mueren por ellos también Dos kilos los palos, los palos los potos y por faldo los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena, como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruda en el bicho y tengo a tu puta gritando, amén, amén Culona, me llegaron cien libras de Arizona, nargona Yo soy un rey, mi glón, mi corona Soldados son leales, ellos nunca me abandonan Ni se mueren los cabrones que mi nombre mencionan Y en el amor, vos que te la da a comer Y si no se mueren, ese cabrón va a quedar sin coma Me dejé mojando, tú tienes un diploma Y los ven entre cinco como duran en Oklahoma En percusión la mente se me empichona Y le pongo en la cara a la cuarentona Sería burlona, aquella blanquita como marrón Y los kilos los movemos por el canal de la moda Y si yo te me fugo, me pinto el grillete Tocable con mi cuatro siete Le compré uno a 34 y le puse un kipete Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes Que tengo cuatro puntas en New York y cien putos Puerto Rico Yo voy a ser tres puntos cinco vendiendo pericos Necesita, te voy a ser completa El abdomen, la nargi y la teta Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Que sucede también y estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y no se olvide, muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Viviendo en este infierno diablita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Me sigues así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Ella sí su completa, ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la seta encima de la coqueta Bebé yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Y tú me vais preguntando que si le voy a dar una nieta Ambidosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar diez caletas Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Ayyyy Tame un breakiecito ahí, que es mi turno Si, 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 si Heyyyo, yo no voy a dar la mano en yado Ya está la puerta, viste cabrón Voy pa' música, viste Manuel Jaaaaaa V Нов a Moby Y me mue' y